La gana está entrando en tu casa, corre el terremoto ¿Dónde? Pues tu casa, mira, mira Mirote, ¿dónde está? Su carro que me estoy callando Mirote, que ahora voy a poder bajar Mirote, que ahora, espérate, 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 por aquí, por aquí, por aquí Ay, que no llego, que no llego Que no me da tiempo, ay, por aquí, por aquí Mirote, mirote que me da tiempo Ay, no, que no, que no, que me he quedado en tu casa Ay, 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 que me he quedado en el centro Que me he quedado en el centro, mirote Vámonos por acá No olvides que te dejamos debajo en la descripción los horarios adaptados a tu país De los vídeos que más te gustan de nuestro canal Un buen truco es darle a la campanita, pero no siempre funciona bien Así que no dependas de YouTube, sino mejor de tu memoria Así podrás ser el primer comentario ¡Gracias! Hemos abierto un nuevo canal que se llama La Cocina de Mirote y Blancana En el que hacemos las recetas divertidas y sabrosas para los días de fiesta Así que échale un vistazo y si te gusta te puedes suscribir Subimos vídeos nuevos todos los sábados Y si te suscribes a nuestros tres canales, pertenecerás al Club de las Figuras ¡Hola figuras! Soy Blancana Yo soy Mirote del canal de Mirote y Blancana Y hoy estamos aquí porque vamos a tomar un heladito que es gratis Vamos a pasar una mañana fantástica Nada más lo puede pasar Buena ciudad que tenemos Mirote Mirote, ¿qué es eso? ¡Oh no! ¡Es una alarma de terremoto Blancana! ¡Ay! ¡Está el cerdito! ¡Se ha asustado! ¡Mirote! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Mirote, corre, vámonos a las casas Vamos a ponernos, refugiarnos en una de nuestras casas Mirote No Blancana, eso no servirá para nada Porque un terremoto destruye las casas Bueno Necesitamos hacer una casa nueva de madera que sea flexible Tenemos la casa de madera nueva que hicimos Mirote Vámonos para allá y nos escondemos allí No, pero esa está ocupada por los nuevos inquilinos ¡Oh no, Mirote! ¿Qué haremos ahora? Blancana, tenemos que ir a coger madera al bosque, venga ¡Ah no, Mirote! Vamos a coger madera del bosque ¿Del bosque? Se lo voy a quitar a la suelta Que tiene aquí un arbolito perfecto Blancana, cuando se enteré ¡Ay, menos mal que tengo aquí de todo! ¡Coge toda la madera que pueda! ¿Cómo estás de vacaciones? Pues eso que se pierde ¡Ay, Mirote! Ya lo tengo ¡Ay, mira, 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 mira! Y coge también hojitas, hojitas ¿Hojitas también? ¿Pero de qué tipo? Del árbol Se lo voy a quitar de la suelta también Blancana, ven el bosque Que el bosque está lleno La madera de Ivón es poca Ven aquí Sí, pero estoy cogiendo de aquí cositas También ¡Blancana! Que quedan menos de 10 minutos ¡Ay no, Mirote! Para que venga el terremoto Le podemos quitar los muebles a la suelta también, Mirote ¡No, Blancana, no! ¡Ya no coja más hojas! ¡Vámonos al otro lado! ¿Ya tienes tú toda la madera, Mirote? ¡No, estoy cogiendo! ¡Pero he cogido! ¡Pero aquí es donde hay madera! ¡Coge tú! ¡Voy corriendo, voy corriendo, Mirote! ¡Voy corriendo! ¡Pedazo de bosque! ¿Cuánto tiempo nos quedará, Mirote? Pues... ¡Nueve minutos y medio! ¡Ay no! Esto era un no sé qué ¡Ay! ¡Mira, Mirote! ¡Qué árboles hay aquí! ¿Sabes cómo hay que hacerla, no? Mirote Cuando hay un terremoto ¡Ay, Cana! Cuanto más flexible la casa sea mejor Por eso hay tantas casas de madera ¡Por eso de madera! En los sitios donde hay mucho terremoto Aunque en Japón Por eso en Japón las hacen de madera algunas ¡Ay, Cana! ¿Tú sabes quién sabe de terremotos? ¿Quién? Nuestros amigos chilenos Los figuras chilenos Pues es verdad Que nos digan en los comentarios En Chile hay bastantes terremotos Que nos digan en los comentarios Cómo sobreviven a los terremotos Seguro que ellos han visto alguna vez algún terremoto Podríamos hacer una casa de madera así Con cerchas, Mirote Porque las cerchas aguantan bastante Son muy flexibles Por los nodos ¡No, Cana! Ya tenemos un montón de madera ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Mira, ya sé! Ahí enfrente de tu casa Ahí es una buena zona Sí, porque así podemos ver un poco toda la bahía A ver lo que pasa ¡Ah, Mirote! ¡Corre, corre, corre! A ver, ¿tienes una mesa de crafteo? Sí, llevo una Venos mal Venos mal Aquí la pongo Toma Y dame toda la madera Yo la voy tratando Vete tú haciendo otra cosa Mira, te dejo el horno aquí Y otra aquí Toma Blancana Coge arena que vamos a necesitar ¡Ay, vale! Menos mal Coge arena para los cristales Una palita justo Yo voy tratando toda la madera que pueda Vale Alguien nos está troleando, Mirote Solo te digo eso No puede ser Que siempre nos toque algo Estamos pasándolo bien aquí En nuestro plano Curiosamente Cuando Cuando Ivón está de vacaciones Curiosamente, sí Y nosotros nos toca siempre reconstruirlo todo Y ella se va De rosita Yo creo que esta no está de vacaciones Te lo digo yo ¡Blancana, corre! ¡Ten la arena! Toma Toma la arena La madera tratada Toma He hecho un montón Dame, dame, Mirote He dejado un huevo libre Dámelo que tengo aquí Tengo hasta un huevo Que me ha dado un pato Una gallina de esta Mira, un montón de madera Venga ¿Cómo lo hacemos? Pues venga Vete haciendo el contorno Venga, rápido Por aquí No sé, así mismo No muy grande, ¿no? Así ¿Hasta dónde? Dime tú Vamos a ver Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 Impar ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Justo Vale, voy a reír 7, 9 Porque podemos hacer una cercha Mira, voy poniendo aquí Voy poniendo la mesa de crafteo y todo el tema ¿Por qué voy poniendo esto aquí? Rápido, para que se vea grande Dame la arena, que voy poniendo el horno Ay, no, esto no es así Esto es mejor poner la cercha ¿Qué? Blancana, la encana 6 minutos, por ahí Venga, vamos Ay, no, no, no Esta la vamos a poner mejor Tipo cercha Blancana, rápido Que nos coge el terremoto Corre, que quedan 5 minutos Blancana Ya voy, ya voy Ya voy, Mirote No me agobie No me agobie Que no puedo subir Siquiera Vamos a ver Ay, me acabo de caer ¿Ves? Por agobiarme Yo no puedo trabajar ¿Se pinta que cierre algo o no? Yo no puedo trabajar Bajo presión, Mirote Blancana, sube por aquí Que hay unas escaleras Hay unas escaleras Mira, mira Por aquí vamos a hacer lo mismo Mirote Por aquí, por aquí Así hacemos una cercha, ¿sabes? Que las cerchas de madera Vienen súper bien Pero vamos Esto es Minecraft Blancana, mira Aquí están las escaleras ¿Puedo ocurrir algo? O puede que no A ver, Blancana Voy cerrando esto Así Sí Ve poniéndolo como si fuera Un tejadito Así Vale Blancana Ah, ¿qué? Miró Déjame la pala Voy a por más Que vamos a necesitar más cristal Déjame la pala Si te puse 42 No, déjame la pala Hace falta más arena Corre Ay, espérate, Mirote Que si yo te la tirote Te la tiro, te la tiro Estoy aquí debajo Lánzamela ¿Dónde estás? Aquí, por el lado de la playa Ven Ah, por el lado de la playa Espérate, espérate, espérate Lánzamela, corre Toma Venga Ah, yo creo que ha quedado Más o menos Bien Blancana Ven, ven Te había matado 8 veces Vete corriendo Y coge el cristal que queda Y pon la puerta El cristal Espérate Si no está cerrado por aquí Vale El cristal es la puerta ¿Me da tiempo? Sí Ay, no, no, no Este no, este no Aquí, aquí, aquí Pero ¿dónde vas? El cristal es la puerta, ¿no? Corre, corre Pon la puerta Mira, hay 6 de cristal Hay 6 de cristal Corre Ay Ay, se me ha caído todo No me lo puedo creer ¿Cómo se puede ser tan torpe? A ver, a ver Blancana, coge el cristal del horno Corre Ya voy, ya voy Voy a poner las puertas aquí Pues podríamos poner una ventana mejor, ¿no? Voy a poner una puerta Aquí, mirote Corre Por el que estoy poniendo el cristal Déjame la puerta Yo la pongo Ay, mirote, corre Toma la puerta La puerta No haces 8 puertas Te he hecho 3 Otra La que sale Vale, venga Voy a dejar un par de puertas Voy a poner aquí La que sale Uy, ¿qué queda por aquí? Esto, mirote Mira, ponle el cristal encima de la puerta Para que me vente claridad Ponle el cristal también Ah, por ahí Vale Espérate, espérate, espérate Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Y encima de la puerta Corre Ay, me falta uno Me falta uno Corre, pon un cristal aquí Porque es que se me va toda la zona Esto no me gusta Mirote Pon la puerta de detrás Corre Quita, quita Ahí Ahora sí que la está quedando bien Mirote Pon dos de cristal No, tengo tres Ven, se van saliendo Ah 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 Ah, ya no tengo más Mirote Una puerta, una puerta, una puerta Ay Voy a poner Ahí no Ahí no En el lateral No, aquí Escala en las dos puertas Corre Pon las dos puertas Ay, se se lo ha cogido Espérate, espérate Que se lo había cogido A ver Este otro ya está Ya está Ay Mirote ¿Qué? Esta quedó fea Ponla bien de nuevo Espera, mirote Vamos a poner verde Antes de Para que se amortigüe Aquí Corre, mirote Terremoto Sí Lo voy a poner aquí mismo Así De hojas Por lo menos Que parezca un árbol Que las árboles son muy flexibles Y se mueven Mirote Vale, vale Perfecto Ya tenemos así unos cuantos A ver si nos protege un poco Vale, ya está Con esto vamos a estar muy bien protegidos Oh, no Comienza el terremoto Oh Corre la ventana, Blancana Mira la ventana Mira, 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 mira Lo que está ocurriendo allí Mirote Mira, mira Por ahí viene Por ahí viene Mira El terremoto Mira el suelo Mira el suelo En la casa de Ivón Mira Ay, no Me ha salido un poco Sí Me estoy saliendo un poco Mirote Ha comenzado Mira para acá Mira para acá Mirote Que viene para acá Ay, mi casa Mi casa Mi casa Que se la baila Mirote Que se la baila Ya estás viendo Ay, sí Ay, no Mi casa Mi casa Que va para allá Que va para allá Ay, 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 ay Gusto, gusto, gusto Ay, 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 ay Que se la está bailando Que se la está bailando Que se la está bailando Mirote La cara Mira tu casa Ay, no, no, no Ah, la casa de la suelta La casa de la suelta Mirote Mira lo que hay Alejate de ahí Que te va a caer Ah La cara Tu casa Oh, no Mi casita, no Ah, como papá La tuya Mirote Esto se está viniendo Para tu casa No, no, no Sí, 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 sí Mira el hueco que se está creando aquí en el borde Corre Sí, claro Tú lo que quieres que me caiga Ay, no Mira lo que hay Mirote Mira lo que hay Ahí abajo Que se la veo Me estás contando Blanca Ah, te voy a caer Te voy a caer Mirote Ten cuidado Ten cuidado Mi casa Mira, mira Mira lo grande que es Mirote Mira la casa de la suelta Blancana Tu casa se ha salvado La mayor parte Ay, sí Vamos a entrar en tu casa A ver qué es lo que pasa Corre Mirote Vamos a ver Qué está ocurriendo Entra en tu casa Sube, sube, sube Ay, no Que hay media casa Que no Mirote Está media casa Que se cae Que se cae Corre salta aquí Se está cayendo Sí Tenemos medios Vamos a entrar en tu casa Corre a la azotea Ah ¿Por qué me da? Mira tu cuarto No te doy eso En los golpes del teléfono No, no, no Mi cuarto no Ah Vamos a la escalera Corre el teléjado Ay, ay Esa está por ahí Tú te puedes creer que es normal Corre por aquí Corre por aquí Ah Oh, no Mirote Que se está destruyendo la casa Mira lo que hay ahí Una rabín Se ha formado Ponte con el shift Agarrado Pero Ah Su carro me ha caído Ah, no Mirote Ha muerto Ha muerto Ah Ah Que estoy a punto Que estoy a punto Por mirar Por mirar En vez de Agarrar la tecla Sí Estaba agarrando la tecla control Ay No, 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 no Yo también he muerto Mira donde hemos nacido Sí Hemos nacido aquí Mira Mira la trampa de monstruos Está rota Ay No, 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 no Mira, mira Ay No, no, no Mira mi casa Mirote Ponte con el shift agarrada Mira la casa Se ha hecho con el shift agarrada Pero se me mueve Se ha hecho Mira la casa Ay Que se mueve Mirote En el shift no sirve para nada La cara Que desastre Menos mal que ha acabado Oh no Que es ese ruido Oh no La cara Oh la réplica Mirote Siempre que hay un terremoto Hay una réplica Corre Vamos a la casa A protegernos Venga Cierra las puertas Todos estamos de aquí Oh no Otra vez aquí Mirote Aquí estamos protegidos Blancana Sí Ahí está Vea resistido Veremos esta Si resiste Ay no Mirote Que viene por aquí Mirote Que viene mucho por aquí Por el medio A ver si sobrevivimos La piscina nos va a proteger No te preocupes La piscina no va a parar Ah sí Con el agua Claro La piscina de Ivonne Nos va a defender No pasa nada Lo que va a hacer Un terremoto Un maremoto De esto Un tsunami Mirote Que se va a convertir En tsunami El terremoto Míralo Con la piscina de la suelta No hay que ser negativo Seguramente no pasa nada Mira, mira, mira Esta casa está muy bien construida No pasa nada Seguro con las cerchas Que hemos puesto aquí arriba Mirote Yo creo que sobreviviríamos ¿Eh? La cara Se está rompiendo la casa Mira No pasa nada No pasa nada Por la esquina Por la esquina Por la esquina Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, no, no Por dónde me pongo Espérate, espérate Por aquí Por aquí Mirote Acá, aquí Por este lado Por este lado Por este lado Que me tire para afuera Mirote Que me tira Mira eso que le hicimos de madera Voy a abrir las puertas Ah, mira Corre, ven aquí Ven aquí Aquí está protegido Mira, aquí estoy perfecto Corre, corre Mira, mira Mira, la madera Está sobreviviendo Mirote Lo hemos hecho genial Ha sido como un puente Mirote Se ha quedado un puente aquí Perfecto Se ha quedado un puente genial Blancana No tengo más noticias El terremoto está yendo hacia tu casa Pues sabe que De la mía viene la tuya No, la mía va a estar protegida Sí Viene para tu casa Mirote Que va para tu casa No, porque yo tengo una casa móvil Coge la arranco y me voy a otro lado ¿Y por qué no la arrancas ya? Porque estás en Mancray, ¿no? Porque estás en Mancray Y no se mueve Las caravanas ¿Por qué estoy aquí más tranquila? Ay, las casas rodantes Mirote Esto se mueve más Mira abajo Mira abajo Un barco Mira la lava Debajo y lava De tu casa Mira Pero ¿Cómo? Debajo de mi casa y lava Mira la receta Se está formando una rabia Ay, sí, es verdad Se está formando una baja Una rabia Oh, no Yo quería un sótano Mirote Pero no así La verdad Pues sí Vas a tener sótano para rabiar Para rabiar Ay, bajo de mi esposa Buenas noticias ¿Qué? El terremoto está pasando Por un ladito en tu casa Ay, me voy a librar Vamos, vamos Corre, vamos a tu casa La vemos desde allí Que se ve mejor Ay, me voy a ver Venga Venga, vamos Ay, Mirote Tú sabes que solo hay varios terremotos ¿Verdad? Cuando hay uno Hay que tener cuidado Se acaban de romper las escaleras tuyas Cuidado Ay, no Mirote Sube ¿Cómo que? ¿Qué se ha roto? ¿Dónde se han roto? Sube para arriba Es un efecto del terremoto ¡Ah! Desde la terraza tuya Corre, Ben Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, Mirote Por aquí Mira, mira cómo se ve, Mirote Ya me caigo Mira la casa Mira la casa en la que hemos estado Mira Mirote Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo La suelta La suelta Que se ha roto totalmente En la piscina de la suelta La gana Está entrando en tu casa Corre, el terremoto ¿Dónde? Pues en tu casa Ay, no, no, no Mirote, ¿dónde está? Socorro, que me estoy cayendo Mirote, ¿dónde puede bajar? Mirote, que ahora Ah, espérate, espérate, espérate Por aquí, por aquí, por aquí Ay, que no llego, que no llego Que no me da tiempo Ay, por aquí, por aquí Mirote, mirote, que me da tiempo Ay, no, que no ¿Dónde está tu casa? Ay, 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 ay Que me ha quedado en el centro Que me ha quedado en el centro, mirote Vámonos por acá Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Mira tu casa, mira tu casa La gana Mi casa Mi casa No, mi caspita Ella la ha reconstruido un montón de veces Figuras otra vez No Ay, mira cómo se caen los cuadros Que se están cayendo los cuadros Están desapareciendo las cosas, mirote Que están desapareciendo todos Voy a acércame a tus cofres A ver si cojo algún diamante No, 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 no Ni se te ocurra, ni se te ocurra Mirote, mirote, que te doy Que tú siempre tienes muchos diamantes Toma Ay, 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 ay Tú que sabes lo que yo tengo, mirote Voy a subir, voy a subir A ver si veo algo No, mirote No, suba No Mirote, no Mi casa, no No, 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 no Ay, que no Que no puedo pasar Que no puedo pasar ya Mirote Ya te he encontrado los diamantes No No, mis diamantes no Que te doy, eh Bueno, lo siento En un terremoto Las cosas son del primero que las encuentras Sí, claro Aquí el vandalismo puro y duro Pues mira Nuestra casa ha sido genial Ha sobrevivido un montón, mirote Solo te digo eso Más que la mía Más que la tuya Más que la original Mira, mira la casa de madera Ha sobrevivido bastante Ha sobrevivido como un puente, mirote Mira La parte en medio La parte en medio Ha actuado como una rama de un árbol Era lo que pensábamos, ¿verdad? Ay, que no puedo subir con el Con tanto terremoto Pero mira la rabín que se ha formado en tu casa Sí, se ha formado totalmente una rabín Ay, Dios, la encana La casa de Ivonne La casa de Ivonne Mira, se ha cortado por la mitad Totalmente por la mitad, mirote Se ha dado de empujones La encana, mira aquí Mira la casa de Ivonne Ay, no Cuando venga Ivonne de vacaciones Y se entere Sí, la tenemos que reconstruir, mirote Porque es que El sábado tenemos un directo Y hay que seguir con el directo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mirote! ¡Mirote! Que está totalmente destruido Lo que es el Skyblock Y hay que seguir con el directo Del sábado Mira el Skyblock arriba ¡Míralo! Hay que arreglarlo de nuevo Sí, el hospital Que ya veremos cómo queda Vamos a despedirnos aquí Al lado de tu casa Sí Ponte aquí al lado Vamos a despedirnos de los figuras Pues ya sabes Sí, mirote Sí, la hay por la cabeza de mirote Que está girando como un loco ¡Ja, ja, 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 ja! Y deja en los comentarios Qué desastre quiere que hagamos la próxima vez ¡Bueno, figuras! Ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana Disfrutarás todos los días de la semana ¡Ja, ja, ja! Y hoy te vamos a regalar un poquito de madera Para que te hagas una casa en un tentremoto ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, cogemos madera y la tiramos ¡Ja, ja, ja! Lo que me queda ¡Ay, no tengo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo nada! Lo siento Te voy a regalar una puerta Espérate, Mirote Que le voy a regalar la figura Desde aquí Unas flores Una flor Y una puerta ¡Ja, ja, ja! No tengo nada más ¡Ja, ja, ja! Una flor Lo regalo yo ¡Ja, ja, ja! Que no tenemos nada ¡Bueno, te dejamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, figura! ¡Mirote, que se está desapareciendo! ¡Que caigo! ¡Adiós! ¡Que le caigo, no te da! ¡Adiós, Mirote! ¡Adiós, que le caigo! ¡He muerto! ¡Ay, que estoy cayendo! ¡Mirote, adiós! ¡Adiós, figura! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Ante que me muera! Aquí te he encontrado, Blancana Yo he caído aquí En el mismo sitio que tú ¡Adiós, adiós, Mirote! ¡Adiós, me caigo! ¡Adiós! ¡Adiós, figura! ¡Adiós, adiós, 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 adiós!